Al sur está la poesía, volvió a Pilón, y con el evento llegaron allí poetas de los municipios granmenses de Bayamo, Manzanillo, Medialuna, Niquero y el territorio sede. La cita tuvo esta vez notables ausencias, aunque cumplió con su cometido de llevar el verso hasta una decena de centros laborales, escuelas, barrios y apartados sitios de la geografía costera pilonense. Luis Carlos Suárez, Lucía Muñoz, Omar Parada, Andrés Conde, Abel Guerrero, Judith Izaguirre, Juan Manuel Alcina, Lázaro Gómez y Roselia Santos estuvieron entre los asistentes al encuentro, considerado único de su tipo en el país. La trigésima edición de Al sur está la poesía, dedicó sus jornadas al realizador audiovisual y presidente de la unidad en Granma, Juan Ramírez Martínez, al tiempo que honró al nuevo aniversario de fundado el poblado de Pilón y los 25 años de publicada la primera compilación de textos escritos por participantes en este festival. Bueno, para nosotros el evento es una maravilla, porque aquí en el consejo muchos escritores, aficionados, se han dedicado a la literatura y también escriben, hacen sus cosas y creo que es una retroalimentación de lo que viene con lo que hay, creo que es una cosa de las más maravillosas que pueden asistir. Aquí Gustavo Ramírez, fundador y miembro activo del Grupo Sur, dejó abierta la convocatoria para el próximo evento que rendirá tributo a los poetas Juan Manuel Reyes Alcolea y Alejandro Aguilar. La venidera celebración del sur está la poesía, tiene ante sí el reto de recobrar el brillo y la solidez de antaño, tomando como pilar de trabajo el prestigio ganado y la calidad de sus propuestas. En Granma, Yaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.